En el boleto es el seguro de viajero y hoy pasó un accidente en la ruta Lomita-Vallado en donde hay más de 15 heridos y ninguno de los lesionados traía su boleto. Eso deja en estado de indefensión muy peligrosa a los usuarios del transporte urbano y el país a partir de hoy comienza una campaña en donde vamos a exigir a la autoridad a que obligue a los concesionarios a entregarles boletos.